¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les vengo a mostrar cómo clonar aplicaciones. Se preguntarán ¿para qué me sirve? Pues te platico. No, son muy útiles para utilizar aplicaciones que requieren iniciarse sino como Facebook o Instagram que solo nos permiten tener abierta una cuenta a la vez. Y estas dos aplicaciones a las cuales vengo a presentar pues nos ayudan a solucionar este problema. La primera aplicación es esta llamada Parallel Space. Aquí nos muestra las aplicaciones principales. Le damos aquí en el botoncito de más para que nos muestre todas las aplicaciones. Y acá podemos buscar la aplicación que ustedes desean clonar. En mi caso voy a clonar Instagram que aquí se lo pone como principal. Le damos en aceptar. Aquí nos da su diferencia si queremos culminar Drive o Messenger. Como no quiero le voy a dar a eliminar. Bueno, para que yo pueda clonar esta aplicación. Pues solo tengo que arrastrar y crear un acceso directo. Como ven ya se creó un acceso directo. En mi pantalla principal. Y como ven acá está. Y en esta aplicación así de sencillo clonar una aplicación. Bueno, vamos por la siguiente. La segunda aplicación es esta llamada App Plunner. La diferencia de esta aplicación con la primera es que este es más personalizable. Aquí nosotros le podemos dar un nombre a la aplicación. Le podemos modificar el icono, el color, etc. Bueno, vamos a buscar la aplicación. Volveremos a clonar Instagram para ver la diferencia. Como ven acá nosotros le podemos dar un nombre. En mi caso le pondré Instagram 2 para que se vea. Y aquí nos dice que queremos dar vuelta al icono. Vamos a probar. Si queremos rotarlo también. Que tanto lo quieren rotar. Pueden cambiar el color también. Y pueden añadir un badge que no es nada más que un símbolo que va sobrepuesto arriba del icono de Instagram. Bueno, aquí traemos más opciones para configurar. Pero lo principal para poder crear o clonar esta aplicación pues es esto. Y para que ya clonemos la aplicación le damos acá en este botón. Aquí nos va a mandar una pequeña advertencia que se va a clonar la aplicación. Y a lo mejor no funcione correctamente. O que ya no será original la aplicación. Le damos aquí en aceptar. Y como ven ya empieza a clonarse automáticamente. Tenemos que esperar a que termine de clonar la aplicación. Para volverla a instalar como si fuera una aplicación nueva. Bueno, una vez que se termine de clonar. Nos va a decir que si queremos instalar la aplicación. Y le damos en instalar. Aquí nos va a decir que si lo queremos que lo instale como nuevo. Y le vamos a dar que sí. Y como ven se empieza a instalar como si estuviéramos instalando de nuevo la aplicación. Y le damos en abrir. Y como ven pues ya se ha instalado la aplicación. Como si fuera nueva. Y acá tenemos la que acabamos de crear anteriormente. Y la de ahorita. Y incluso tenemos la original. Que es esta. Y como ven puedo tener tres cuentas al mismo tiempo. Que es bastante útil para aquellos que usan más de una cuenta de Instagram. O de Facebook, Whatsapp o incluso en su teléfono. Bueno amigos. Eso es así de todo. Espero les haya gustado. Si fue así no olviden darle like al video. Y nos vemos hasta la próxima.